Me estás viendo como estoy. Durante nuestra estadía en la ciudad de Valdivia, arrendamos una cabaña equipada con lo necesario para pasar algunos días. Se encuentra aproximadamente a unos 15 minutos del centro caminando y a unos 10 minutos del terminal de buses de Valdivia. También está muy cerca el Mall Portal Valdivia, lo que es bastante conveniente ya que cuenta con un gran supermercado y variedad de tiendas. En nuestro segundo día, nos aventuramos y nos fuimos a hacer una actividad extrema bastante buscada hacia la zona sur del país, ya que cuenta con hermosos y acaudalados ríos. Desde el terminal de buses de Valdivia, tomamos un bus que nos llevaría a La Unión. Luego, unas dos horas y media de camino, llegamos y buscamos el terminal del lugar para tomar otro transporte en dirección a Futrono, otra comuna de la región de Los Ríos. Se debe tomar en cuenta que los buses no salen a toda hora, por lo que nos tocó contactarnos con una persona de la zona que nos facilitó otra opción para poder llegar a nuestro destino final en Puerto Nuevo. Una localidad en la ribera este del lado ranco, considerado hoy día como el nuevo bucón por descubrir. Llegar sin carro particular fue toda una travesía, pero lo logramos y la experiencia valió cada minuto para llegar. Acá se encuentra ubicada la agencia de turismo Reuco Tours, un centro de rafting con quienes nos contactamos para hacer la actividad. En el lugar cuentan con una cafetería, donde se pueden comer un delicioso postre o tomarse algo antes de la práctica. Al fin llegamos y de una vez fuimos atendidos por su personal y sus guías. Son súper atentos y responsables, se preocupan que en todo momento las personas estén seguras, animadas y sobre todo conectadas con la actividad. La actividad se desarrolla en el majestuoso Río Bueno, que hace honor a la bien conocida belleza de los Ríos del Sur. ¡Fuera! Adelante, tira adelante, vamos, dale. ¡Vamos, uno, dos, tres! ¡Fuerta adelante, fuerte adelante! ¡Fuerta adelante! ¡Dale, dale! ¡Fuerta adelante! El rafting es una actividad llena de movimiento, donde hay que estar constantemente atentos a las órdenes del instructor, para que todo fluya bien y con seguridad. Pero no hay que tener una condición física especial para poder hacerlo, es apto para casi todas las personas. A parte del rafting, también incluye saltos en el río desde diferentes alturas, llevando al límite la adrenalina. Así, como una parada en una pequeña cascada, donde es fácil dejarse llevar y sentirse en total conexión con la naturaleza. Solo podemos decir que nos encantó y que volveríamos, porque la experiencia en su totalidad fue maravillosa. Nuestro instructor Vicente no solo nos guió, sino también nos dio algunos datos interesantes del lugar. Y se encargó de que disfrutáramos al máximo esta aventura, donde todo fluyó en equilibrio, ya que aunque se caracteriza por ser una actividad bastante movida, también nos dio un tiempo para relajarnos y disfrutar de la calma y hermosura del lugar que nos rodeaba. El río bueno en todo su esplendor. Para seguir en esta onda de turismo de naturaleza y aventura, al día siguiente nos fuimos a conocer otro lugar encantador, famoso por su belleza y su gran biodiversidad. Hacia el suroeste de Chile se encuentra la selva valdiviana. Esta abarca una gran superficie, la cual se puede decir que ha logrado sobrevivir en el tiempo, siendo así una ecorregión de las más antiguas del mundo. Desde Valdivia, tomamos un bus en el terminal de buses expresos a la costa, con dirección Parque Oncol, que nos dejó en toda la entrada al parque. Desde acá, caminamos unos 20 minutos para llegar a la entrada al lugar donde íbamos a vivir la siguiente aventura. Nos encontramos con Miguel, de la agencia de turismo Canopy Selva Valdiviana, un excelente anfitrión del lugar. Como llegamos bastante temprano, nos llevó a conocerlo un poco. Caminamos por uno de los senderos donde escuchamos el cantar de las aves, el correr de los ríos y sentimos el clima templado de la selva, que nos arropó con su exótico e imponente paisaje y energía. Ya llegada la hora de nuestra actividad, nos fuimos de nuevo al punto donde nos esperaba Miguel y su equipo, amantes y cuidadores de la naturaleza. Con ellos, nos contactamos para hacer la siguiente actividad extrema, llenada de adrenalina y emoción. Canopy en medio de la selva Valdiviana. Son personas muy profesionales que se encargan y se ocupan de cuidar la naturaleza y que sus visitantes tengan la mejor experiencia. La selva Valdiviana goza de un exuberante paisaje y de gran diversidad de especies nativas y únicas de flor y jaime. La vibra que emana es muy especial, llena de calma, paz y un poco de misticismo. Recorrer sus rutas de senderos es muy recomendado, pero en nuestro caso, que no solo la recorrimos a pie, sino también pudimos conocerla desde las alturas, fue algo simplemente sublime que nos recargó energía. Valdivia es muy conocida por la famosa cerveza artesanal que allí se produce, pero en nuestra experiencia podemos decir que tiene además de eso, mucho más por ofrecer, ya que es el lugar perfecto para disfrutar la aventura y practicar actividades extremas disfrutando a su vez de hermosos y exóticos paisajes y vistas. Por ahora nos despedimos y les decimos hasta la próxima aventura. ¡Adiós!